No se cuenta con un busto sobre el general Francisco Villa, pero tenemos varios monumentos como es este de los generales y que son generales que formaron parte importante de la división del norte, como es el caso de Calixto Contreras de los Ceniceros. El villismo no nada más es la figura del general Francisco Villa, el villismo encierra todos aquellos elementos, personajes que dieron fama a toda esa corriente llamada del villismo y que en Cuencamé desde sus inicios hasta los finales tenemos gente importante que participó al lado del general Francisco Villa. Y bueno, es cierto, se ha olvidado un poco en cierta forma la historia, no le hemos dado ese realce que deberíamos por ser Cuencamé considerado la cuna de la revolución y la cuna del villismo. Dos etapas muy importantes que fue la maderista, la constitucionalista, en donde se unen hacia esta corriente villista. Pero Cuencamé tiene esa gran tradición de ser un pueblo revolucionario, un pueblo agrarista, un pueblo que viene impulsando las ideas de ese cambio y que esos ideales, encabezados por los generales de Cuencamé y otras gentes, pensadoras de Cuencamé, vienen a formar parte de esta gran corriente y que últimamente se le ha dado realce a las jornadas villistas. Pero en ese tema, como todo lo que queda de administración, usted como director de Cultura, ¿piensan implementar esto de un busto al general Francisco Villa? Mire, tenemos una de las recomendaciones del presidente Eligio Moreno, fue de rescatar nuestra historia. Tenemos contemplado la construcción o instalación de un museo, por lo pronto pudiera ser una casa, pero se estaba pensando en rescatar la cárcel vieja y que ahí pudiera instalarse un museo en donde se rescaten precisamente toda la cuestión de la colonia, pero dándole especial énfasis a lo que fue la revolución y en este caso sería la de participación del villismo. ¿Sí se podrá contar con un monumento? Sí, yo creo que sí. Un nuevo monumento dándole participación al general Francisco Villa y a todos sus generales de aquí de Cuencamé, que fueron muy destacados en la División del Norte. Este es el comentario, muchísimas gracias. En las cámaras, como siempre, Adán Hernández, yo soy Daniel Gutiérrez, Noticias Garza.